la fruta definitivamente el mejor banquete que no hemos echado el mejor hasta ahorita johanna supere lo que es la misión johanna pero ahí a otro lado hay la mente pero porque familia ya estoy lleno ya estoy lleno no quiero nada más entre más con la sucia más fuerte devuelve a tu cuerpo organismo no también también y me parece que fue y este y piense que él creó inmunidad es que los niños que van a recogiendo basura también en el basurero no enfermo mucho pero no voy a ser alguien que venga a los eeuu porque con comerse una pupusa de la calle ya se enfermó el agua exacto eso también decía a mí miren por eso la medicina miren como está galana lo que pasa es que usted no come cosas que matan eso no mata bueno yo sí para que me voy a ser inocente yo ya no soy vaya entonces gracias madrina la verdad le agradecemos mucho hogar dulce hogar eso acaba de que hacer hay que juntar lo más que se pueda por las moscas hay que dejarlo en una esto en su cajita para que lo guarde la niña y esto hay que juntar en una mesa y le ponemos un mantel para que ya las moscas ya no coman ya comieron mucho y la marina pensé en yo también porque mire no es por nada pero ya no aguanto mi pancita no aguanto mi panza con la que hartada de postre me yo sí no pero por la calle ni está hermano ya los sacrificios el plato fuerte es el sapo hija esto la caja para guardar el pastel para que no hay mosquelles prometo ya no comer postre lo prometo prometo cayendo no prometo ya no comer postre vaya pasaron cinco segundos dije yo voy a pasar por cinco segundos una habitita por favor gracias como voy yo porque si mañana no hay hay que aguantar y ustedes a la biblia que vendían tempos difíciles una bruta que solo hacía ese ejercicio hay que voy a comer bastante para hacer que no repartan yo no creo que pueda comer gallina ya bien con un adulto porque está muy lleno perdón que tomé una litra de soda es porque los aires tuyos a veces salen por bajo pero a veces me acostumbro a hacer eso o sea como que aire no agarra mi cuerpo a bolsas a veces el cuerpo reacciona dos banderas una por la boca y la otra por atrás pero una por la boca definitivamente por la boca es raro yo me he preguntado eso que yo jamás puedo interruptar digamos en la casa no hay problema es que me embolse esta naranja ah buenas tardes mira traer mi bolso no esa es la Javi no esa es la Javi tened cuidado no Jhonny valido valido la túsqueda valido valido la túsqueda valido valido la túsqueda eso digo yo también valido valido la túsqueda no hombre la gallina ahorita no puedo dolar ya es que quede muy lleno no ya no quiero ya no quiero ya no quiero ya no quiero si quieres recita recita el dolor es mental el dolor es mental ya no quieres abre la boca dale duro apriétalo el dolor es mental ya no quieres ya no quieres una amuleta y ahí pide que se coma una tira de churros no vamos a dejarlo y ahí pide que se coma una tira de churros no 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 porque churros no son papitas y hace y yo me pude hacer pecar con estas cosas dulces de postre de pan dulce ay Dios ay Dios hay una bolada que es deslizada que trae son buenos cuando cuando no Es que así le cabe, todavía hay un espacio, uno se siente lleno pero solamente es la mente Tenga, yo tengo que ir a repetir allá Tenga, yo tengo que ir a repetir Espérenme, espérenme Tenga, tengo, tengo, los churros, tengo Tengo, 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 tengo Quierete vos misma, a ver si no como el churro Es que yo no como el churro, yo no como el churro, yo no como el churro Mira, esta niña me parece en el polo Una tira comida, pero no está comiendo Aprendan a la chiclín, mira, nada ha comido No, yo solo una bocita de esta comida Vaya, nada No, es que estoy esperando la sopa Yo también la sopa Yo también, pero ve que es Ve que es rico Yo también ¿Cómo crees que iba a desperdiciar? No, no es esto No, no quería Yo dije Sí Es que no la podía desperdiciar Si pasemos a ver la casa La pancita que me pague a la casa Estamos listos En medio sueño Pero va que ya comió y siente que Siente como raro de comer No, no le creas No, no le creas No, no le creas Aquí ella está en el testigo, míreme ¿Te crees? ¿Me acaba de decir? Me dijo Si vos me entregara así Yo no estaba hablando de nada De nada Llegó y me dijo Si vos me entregara solo de rosas Dame ese cuchillo Y donde diga Quieres ser mi novia Por Dios que te acepto Me dijo Oigan Bien, bien Pero los mejores mensajes Para alguien más Y vos pensaste que para agujeras Ajá 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 Juan a Pablo Henry para vos Era para vos Para vos Dime Ay, sapo Digo, diablo Mi condolencia, papá Dios magia, papá Estas mujeres, ¿cómo son? Ajá Con los panes El pan malo también levantó de allá Camarón, camarón Estoy emocionado, camarada Yo Voy a comer pan, dijo aquel Espérase, espérase No Espérase, tío Estoy emocionado yo Ajá Ajá Ay, ay, ay Qué hartadota Sí, vamos a ir a llevar Ah, sí A mi sueño me dio Mentira Ahí hay un pancito todavía Con la mosca La están comiendo A ver ahí Una pastilla Abra la boca Es para su dolor Si es de chocolate Está bien, dale Ay, venga, venga Toma Yo también Toma Toma Toma, quiero, hijo Toma Fondo, fondo Casi me cansé Ya lo quería Yo para Pajas Estoy emocionado Ay, qué lindo Cállate Y se echaron Todo Sí Dame No, esto lo dijimos Porque nos ponemos No, camamos ¿Cómo vas a creer? Mentira ¿Cómo vas a creer? No, te vas a creer No, le dijimos No, le dijimos A Sapa Que faltara la mitad Porque Tenemos que esperar La sopa ah espere que falta ver esto usted ah si las legrinas que te hacen mi mamá de ti mejor esto no es de cinco rojitos esto es más aquí a ver la mando solo por esto pagó cinco rojitos no pagué pagaron guanaco fuera guanaco, me siento estafado pero el el porque no pagaste vos yo me siento estafado que el le tronó sudara al hombre y que no se viera bonito pero yo le voy a pagar que a el es así si porque el dólar de vejiga le costó como 500 dólares cuando fue mi cumpleaños ajá y para el como dio tu cuenta va a la bolsita al de quien fue el cumpleaños a la vez y cueva fue cuando hicieron una cascadita y cuando está la el junio pasado le pusieron este verde